Amor de Abril Cada nueva mañana que te acercas a mí Amor de Abril Como suave caricia convertiste en el sueño Mi razón de existir Y sin tocar tus manos Ni conocer tus besos Me enamoré de ti Es el amor que ya llegó Como la luz de un nuevo sol Es la canción que el corazón Quiere cantar, quiere cantar Es el amor que ya llegó Como la luz de un nuevo sol Es la canción que el corazón Quiere cantar, quiere cantar Amor de Abril Con tus años tempranos Y tu risa temprana Te adueñaste de mí Amor de Abril Iluminas mi vida Cada nueva mañana que te acercas a mí Amor de Abril Como suave caricia convertiste en un sueño Mi razón de existir Amor de Abril Y sin tocar tus manos Y sin tocar tus manos Ni conocer tus besos Me enamoré de Abril Me enamoré de ti Es el amor que ya llegó Como la luz de un nuevo sol Es la canción que el corazón Quiere cantar, quiere cantar Es el amor que ya llegó Como la luz de un nuevo sol Es la canción que el corazón Quiere cantar, quiere cantar Es el amor que ya llegó Como la luz de un nuevo sol Es la canción que el corazón